Hola wey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de abrir cajitas y cosas después de mucho tiempo Aquí tenemos el de proyecto 1021 y ya se acabó Este video lo iba a grabar ayer o anteayer, pero resulta que en estos últimos dos días Cuando yo me pongo a usar el computador, en las horas que me pongo a usar el computador Hubo apacones de luz, me quiere decir luz los dos santos días, así que nunca pude grabarlo Y recién hoy pude sentarme, de hecho iba a jugar un poco más para llegar a los 2200 pies Ha llegado a 1787, así que no voy a poder canjear un RP más Y decidí guardar el RP para el próximo evento porque, digamos, no somos millonarios para estar guardando el RP Como si nos sobrara, o sea, no nos sobrará plata, ya Así que partamos abriendo cositas, estas cosas de 25, no sé cuándo las voy a canjear Pero las tengo casi todas, lo que hace es que han habido eventos que parece que a lo largo te lo han ido dando Pero como me he perdido como dos o tres de estos eventos, pues nada, no voy a poder canjearlos, tan simple como es Así que, nep Partamos abriendo gestos Vamos a esta nueva forma de grabar Es más efectiva Tengo que abrir las DA1, eso es lo único malo Por fin Ja 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 ja, que tierno Ya Después tenemos, hoy tengo tres de estos, wow Ahora Redonor 3 Dos fragmentos de llave y 150 esencia azul, vale Vale Después Lo eterno, ya que no Esto no lo vamos a canjear nunca Catarina Maukai Trandor Wen Y 400 esencia naranja Lo eterno me sirve para pura cambiar esencia, si esa es toda la cuestión Y gracia que tiene Ya, voy a abrir de estos porque son una Lucian y Bardo What Lol ¿Como que se buqueo? Ja 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 ¿Como que se buqueo? Veamos Warwick Olaf Rel Y Leyenda 9 Estos leyendas los tengo todos, creo O casi todos Me faltará uno, así con suerte Abramos estos siete Trece cosas Con siete Ok Algo repetido Nami Shibana Ani Wen Doctor Mundo Reworkeado Dos veces Fierce Ahí está Rise Anivia Udir Ash Oase Tarik Tres veces Malphite Y 900 esencia Ok Azul Vale A ver Estos Olaf Mata dragones Swain Amo de los dragones Inasus Onda espacial Ja 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 Con cara de perrito Ja 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 Lindo perrito Esta que está solita Lucian Busca corazones Oh si Ahora estas Ah esta me falta Fede Tres fragmentos de llave 300 esencia azul Y cintinela Pirotécnico Ok Ahora Seis de estos Inks Año y Nuevo Chino Morgana La Llorona Galio Embrujado Leona Solari De Hierro 150 esencia naranja Un Jeep Y Presagio De la Plaga Negra Vale Bueno A ver Ahora Abramos las Orbes de proyecto Que son solo 6 Las que puede juntar Vamos a ver Bolsa Genetic Ya La bolsa Típica que te dan Kaisa KDA Holdout Ah tengo la versión Prestigiosa Hasta la versión Normal Ok Civil Espectacular Creo que no la tengo En esta cuenta Camila Arcana Oh Brolaf Bromancia Vi Reinos En guerra Ya Y Riot Blizzcrank Vale Ahora la La bolsita Esta Porque esta es como La bolsa De los eventos Que siempre te dan Jax Humilde Pescador Singed Samsung White Y Tarik Paladin Paladin Radiante Este es como El Capitán El caballero Hermoso Se llama El de Shrek No me acuerdo ya Pero ese Ese tipo Un tipo así O el típico Caballero En armadura Platea Que rubio Que 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 supuestamente Es bonito Y todo el tema Va por ahí Ese es por lo menos El A ver Eh Uy Tengo repeticiones Acá No quería abrir Nada Porque Me falta Ver cuántos Campeones Tengo que Canjear A ver Vamos a ver Por activables Que Yo sé que La Gwen No la tengo La Rel No la tengo Ah Estos dos Entonces Cangemosla Porque estos son Campeones relativamente Nuevos Y para el tiempo En que he estado Prefiro desbloquearla Aquí Que de De la pantalla Donde uno compra Todo Porque Es más caro Después tengo que ver Que hago Con los campeones Que me faltan Porque Tengo que ver Cuánto me falta De 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 Esencia azul Cuánto tengo aquí Y después ver Si me alcanza Para comprar Los campeones Que me faltan En el Brolaf Yo sabía que lo tenía Me sonaba Dice activable Ah Pero tengo Dos Tengo Tengo otra Repetida Me salieron Harta skin Igual Y es más De la No tengo En esta cuenta Ah En esta cuenta No la tengo Vale 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 No tengo el campeón No tengo el campeón No tengo En colección En colección Estas dos Yo las tengo Son de las baratitas Parece Pero Espérate Ah Tengo esto Podríamos A ver Espérate Que esto Yo lo hacía Cuando Ya Esta Está en colección Así que la vamos Es encantar Esta también La tengo Así que Vamos Tik Tok Tik Tok Se quedó pegado Ahí si Gracias Veamos Que Que puedo canjear Ahora No lo tengo No lo tengo No lo tengo Activable Singed Samsung White El que me acaba De salir Eh Ya A ver Estamos con los más baratitos Porque el día de mañana Después Eh Va a pasar Que Estos ya Como ya los voy a tener Lo único que me va a buscar Es la esencia Así que ya Samsung White Ah Mira La CV Espectacular Me encanta Esta skin Tengo La otra cuenta Ahora la voy a tener En esta Me gusta Porque obviamente Es un parecido A la mujer maravilla Obviamente Esto es una Como una parodia Se parece La Queen No tengo La Queen No la tengo Una Morgana Llorona Ya La risa De esta llorona Es odiosa Parece que están Sobre 675 La skin Que tengo Acá Ya 675 Tengo toda esta A ver Malphite de Osadaiva Luz Imperial Luz Asesino a Sueldo Leblan Ija de Cuervos Leblan Mudier Muérdago Lord Mordekaiser Cásix Petalo Mortal Reinos en Guerra Catarina 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 Centena Jaximus Jax Irelia Infiltradora Graves Son hartas De 675 Mira Parece que hasta aquí Hasta aquí Son hartas Es como Demasiado Cuanto me dan Por una De esta A ver Para poder canjear Una Mira justo Van a sobrar Dos Míseros Podría canjear Esta Pero Ya casi Ni ocupo Catarina Así que sería Un desperdicio Aunque igual Una que le saque Provecho Ah y aquí Vienen al tiro Las máscaras Estas Como que ninguna De estas Me calienta En tenerla Ahora ya Esta La voy a Por si algún día Me va por jugar Con Lucian Pero es básicamente Porque Para probarla No va Creo que esta Es como La definitiva No No puede ser La definitiva No La estoy Confundiendo Con la Forajía Mira Dos Míseros Ense naranja Me quedan Esta Obviamente A ver 360 No alcanzo A canjear Nada Bueno No importa No importa Entonces ¿Cómo quedó Esto? No Colección Colección Perdón Ahora tengo 213 Y canjeé 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿Cuándo fue el último Es que canje? Y cacha 9 de enero 29 de junio Son casi 6 meses Que no canjeaba skins Bueno Es lo que hay Hace tiempo que no hacía un video de estos Y las que más son Estas del legado Y de estas tengo 5 16 10 33 Bueno Así que nada Espero que les Ah Espera Espera Me falta algo Todavía Aunque esto no va a ser tan emocionante Porque podría canjear fragmentos de campeón A ver Que me sale Si yo A ver Compremos de esto A ver Total Estaba viendo todo lo que podía canjear Y esto igual de repente puede ser mejor que Comprar esencia azul nomás Ah Y Mira Me faltó también lo más importante Con esto Canjear el Silas Edición Prestigiosa Para eso se jugó tanto Mira que soy hueón Si Silas Edición Prestigiosa Proyectos Silas Edición Prestigiosa Es Ya Me voy a gastar el Todo el tema Este Y no voy a canjear La Bueno Ya Me quedan 37 Yo creo que los voy a canjear en esencia Pero lo voy a hacer Fuera pantalla Porque voy a tener que hacer 3 de estas 7 de estas Y es una lata A ver lo grababa Así que Nada Fuera de cámara lo hago Así que Bueno Canjeamos estas 3 Para terminar Un Serat Una Talilla Y un Yorick Algunos de esos Los tengo A ver Ah mira Activable Activable Mirad Dos campeones que no tengo Ya ok Me no salió tan malo esto Tengo a Talilla Yorick Yorick Cuantos campeones Me faltan Y mira Lo penca es que Ahora con esto Hubiese tenido Algún skin Que a lo mejor Hubiese podido comprar Seguramente Verás que aquí están Ay mira De veras De veras Que tan bien Este video Va a ser bien Disperso Ahora que lo pienso Si tengo este dos veces Desencantar en esencia Me a 360 Que caga Weon Una caga Pero con los eternos De aquí Podría canjear Otra De 675 Si si Pero una caga Lo que me da Me va a desencantar uno Ya Ahora con esto En teoría Deberíamos alcanzar De más Dos Si Mira que soy Pao Que video Más Mierda Ya La gatita Ya Tenemos A la Catarina Gatita Ya Ahora Si Ahora si Que somos Pavo 215 Exacto Mira Entonces al final Canjeamos De aquí 1 2 3 4 5 6 6 skins Se me estaba olvidando Canjear esta Que era la más importante Bueno Eso Así que Nada Igual 215 Tenía 209 Si 209 Pasado a 215 Eso Y cuántos Cuántos capones Me faltan Cuántos Campeones Me falta Ah Pero no están No adquiridos 3 4 5 10 13 De los nuevos No tengo Serafin Ya veo Ah bueno Y viejo Y Yone También puede estar Dentro de los nuevos Todos los demás Ya son Vieja Vieja Cosa Cosa vieja Bueno Eso Así que nada Pues cuídense Que estén bien Espero que les haya gustado Este video Un poco disperso No importa Bueno Nos vemos Adiós Tr dads Cosa 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 Cosa